¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! El first block de pertenece Faith Vian y el 1 a 0 para el equipo del GD en la misma posición prácticamente que la partida anterior. Shinku bloquea el camino de Collab por ahora. ¿Qué molesta esta línea? Ahí está el Riptide nuevamente molestando a este Viper. Muy tranquilo, al menos lo noto a la Naga Siren y mira pues tratando de gastar todos sus consumibles. Ahí está, rebound utilizado. Por ahora tiene que utilizar también el Disponze hacia atrás. Afecta también a este Tuscar. Mientras tanto activa lo que viene a hacer este Nertoxic. También el Taktin se va a morir a Naga Siren. También se puede estar muriendo este Tuscar. Muere también Collab en un intercambio de 1 a 1. Y Shinku va a terminar muriendo a manos de esta Marcy. Dos a dos el marcador y poder presionar hasta la tir 1. Tiene que llegar el Dazzle. Y ahí vemos un poco la repetición culvet de lo que fue esa pelea en la parte de abajo. No Taktin peleando encima de Nertoxic. Y ahí mueren justamente la Naga Siren. Matan también a Collab. Y por aquí pues Shinku termina cayendo a manos de esta Marcy. Mientras tanto hablando de Marcy. En la parte de abajo utiliza el Disponze sobre este Dazzle. Dazzle va a terminar muriendo a manos de Collab. Que encima manda un saludito. Jugar a esta velocidad va a la rodilla. Entre estos dos equipos. No. Por ahí quiere esperar un poquito más de espacio la Naga probablemente. Tenemos un gran daño en la parte superior. Y a todos rápidamente responde. Mirai llega a Marcy. Mácsic de la prisión. De Corby. Van. Llega guay. Llega la tumba. La puede colocar en cualquier momento. No la tiene. Así que es un free kill encima del Razor. Y otro más para el equipo de Spirit. Pero en este tira y afloja constante. De nuevo aquí Impe. Vamos a ver. La quiere forzar a toda costa. Aquí el GD. Nuevamente se reposiciona el Mono en terreno elevado. Quitándole un poquito de visión al enemigo. Mientras que el Keeper Odalari y la Queen Open inamoviles en sus posiciones. Supera con creces creo yo al Mono. La verdad. Monkey King de Yatoro que se ve forzado a ir a la parte inferior. E ir lo más rápido posible por un Malstron. Como para intentar nuquear las ilusiones o equiparar el farm de la Naga. Sí. Por ahora se arma una pelea en la jungla en la parte superior. Mi Poshka aquí se encuentra con Notting to Say. Y al final Mi Poshka simplemente déjate llevar. Le dice aquí Notting to Say. Aunque llega la respuesta rápida también de Toronto. Tokio llega también. Mira con ese rebound. Notting to Say tiene que retirarse. Shadow Strike. La ralentización sobre este Keeper of the Light. Y al final se va a estar muriendo a manos de esta Queen of Pay. Que utiliza ese Sonic Way para terminar de matar a este Keeper of the Light. Alguno que otro kill. No están cayendo. Es muy importante. Es que digamos entre comillas. Viper entró a encontrarse con Weiss. El cual logra tepearse. Guían la fuente. Debería poderse vivir. Claro que no. El veneno es suficiente para que colapse entre un Kiren y Shiger. Sí. Cuidado que aquí van a estar matando entonces a esta Naga Siren. Llegaba un poco tarde el Shinku. Pero aún así va a haber respuesta por parte de la escuadra del PSG. Llega también alguien más tepeando. No. Está llegando justamente el Razor. Y D hacia la parte superior donde Viper está solo. Collapse. Deberían poderlo matar. Shinku libera. Tenemos todo. Entra el Snowball rápidamente. Solar Vine. Canalizamos un Illumine. World of Spawns. Y metamos con el Viper de Stryke. Llega. Y la cadena de Burge es suficiente para rematar en la parte inferior. La fiesta es otra. Un intercambio muy favorable para Team Skiri. Porque vuelven a matar a la Naga Siren. PSG. A ver. Pero primero van a anticipar al Razor probablemente. Veo ahí a Toro rondando los alrededores. Mira que ya tiene la daga. No sé si ya llegó. Dispulgri. Vamos hacia el Wukong. Coma. Maldes Stryke. No mantiene la posición. Llega en su car. Y no lo van a salvar ni remotamente. El Illumine entra. World of Spawns también. El daño es grande. Encima de Yatoro. Pero es suficiente que uno que viene para intentar el remate. Yatoro muere. Pero sin siquiera es bastante tocado. La tumba no está en rango de poderlo colocar. Siren Cue. Para poner el turno al avance del equipo del GD. Y las bajas son guantiosas en el equipo chino. 3 por 1 en intercambio. Chinchio. Al final termina cayendo a manos de Mira. El doble kill para Marcy. Y arranca el momentum para Team Spirit. Sí. Justamente se llevan cuatro kills importantes aquí. Afecta a los Crips. Y también aquí al Dustin. Que no le da chance de activar este Charlo. Y por ahora Collab podría hacer el objetivo aquí. Collab gana un pequeño bonus de velocidad. Gracias a ese rebound que utiliza Marcy sobre él. Al final el Dispose también. Cuidado que se puede estar muriendo. Fadean a manos de Collab. Cuidado con Mira. Mira. Termina muriendo a manos aquí de Wai. 13 a 7 el marcador. Y ahora encierra a Liposhka. Muy buen Ayshar. Al final Liposhka utiliza también ese Nightmare. Se va a morir este main elemental. 13 a 8 el marcador. No está haciendo partícipe de las peleas. Tiene que aprovechar todo este espacio para poder farmear. Pero estamos viendo que los chicos del PSG pueden responder también de muy buena manera en la parte de Meeting. Que no se amedrentan, ¿no? Spirit sale muy bien parado de la parte inferior con esa Team 5. Ve una oportunidad en la línea de medio. Opa. En la torre de Toronto se corre. Estamos de lleno rápido con el Wai. Sponch. Y volvemos a la Kunapeng con una de Cali y con otra de la Team Spirit. Mata a tres en la parte inferior. Deberán seguir metiéndose. Pero se meten de cara. LGD no te va a permitir controlar el ritmo de partida. Aunque los intercambios alguna que otra vez no salgan bien. Es como que asentar esa idea en la cabeza del enemigo. No vas a jugar tranquilo. Snowball en la parte superior. Yatoro. Que no lo va a recibir de Jirno. Bueno, después lo van a volar a final de cuentas. 12.6. Si a salvo muere. Pero Yatoro en peligro. Va a caer a manos de Chinkyu. Después llega para mantener la presión junto con el veneno. ¿Cómo sigue vivo? El menos. Termina cayendo a traveo de vida del Keeper. Llegando. Yo te salvo, compañero. Snowball. Yatoro comienza a perder vida. Mucho daño también mágico de ese Illuminate. Yatoro termina también muriendo. Y abajo Miposhka se va a estar muriendo. A manos de quien llega. Mira. Y cuidado. Miposhka sigue vivo. Va y pero está también utilizado. Llega la Naga Siren. Pero no puede hacer mucho, hermano. Al final utilizó ahí el Song of the Siren. Tienen que escapar de aquí rápidamente. Pero Toronto Tokyo le dice. ¿A dónde vas, hermano? ¿A dónde vas? Al final escapa esta Naga Siren. Y cuidado. Toronto Tokyo al final escapa con la Blink. Se va a morir aquí Marcy. Shinku no deja escapar a nadie. Toronto Tokyo. Un segundo más para el Blink. Al final lo pones a dormir. ¡Uy! Casi le cuesta. Sigue aquí Collapse. Tiene que escapar rápidamente la escuadra de Team Spirit. Y ahí el Bain Elemental. Comprometiendo un poquito a Toronto Tokyo. Ahí pudo hacer una jugada a la escuadra del PSG fácilmente. Y al final bloqueando a esta Queen of Pain. Que tiene que retirarse inmediatamente de esta parte de mid. Pero hay presión constante de ambos equipos. La Naga Siren sola. En la parte de abajo. Viper va a trabajar en lo que viene a ser esa forza. Posteriormente quiere ir por una Lotus Orb. Marcy se ha quedado sola también en la parte top. Y vamos a ver mi Fochka que tiene que lidiar un poquito ahí, ¿no? Con las ilusiones de estas Naga Siren. Que van a seguir farmeando. Mientras tanto en la parte de mid es otra historia. Porque hay cuatro de ellos con el muy cuidado. Que lo pueden estar matando. Toronto Tokyo. ¡Ay! 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 Tremendo daño. No pudo escapar. Es lo que está sucediendo aquí. Pero ¿cómo lo inician? Están esperando que la Naga desgaste un poco más a Rosane. Contamos la apertura encima de uno. Fochka y Vaughn hacia atrás. Toronto. El salto. Cuidado. Mantenemos un poquito la defensa con el Shallow Brain. Y en el centro es Sunnyway. Mantiene New. Nadia ha muerto por ahora. Viper a punto de perder la vida. Y así sucede. El Tuscar entra con el desmuelo en terreno elevado. Mira que ha atrapado junto también con el Monkey King dentro de los Shars. Y la canción vale solamente para poder resetear esta pelea y desgastar el Wukong's Command. Y a Toro recibe el Illumine de lleno. Lo agarran con el enter. Y en terreno elevado es el objetivo de mayor valor. Finalmente esto queda aún vivo debido a la tumba. Mientras que a Toro no creo que pueda escapar de la Naga. El Illumine conecta. Regenera un poco con el baúl en el sistema. Pero tiene a todo el equipo en el que viene encima. Mientras tanto Razor termina cayendo en el backline. Chingu con sed de sangre busca a Toronto Tokyo que es el que acaba de matar al Razor. Marcy se compra para que la pelea se mantenga. Y a Rochelle todavía le queda bastante vida. Aquí ambos equipos han perdido muchos recursos. Pero con los ítems que tiene la Naga es un poco más cómodo liquidar. Sí, vamos a ver por ahora. Que justamente tuvo que hacer Vibex también Marcel. Igual que el Tuscar. Para un poco de intercambios de posición, de tanteos de Leite. En los que creo que el DD es mejor. Vamos a ver a Yatoro en la línea de medio. Lo agarramos con el Ester. Rápidamente fue a Rochelle para intentar volar. Y es que la pelea de nuestro equipo. El Vájero de todo. La pelea de la pelea de la BKB. Y drenando todo el Wukong's Command. Termina cayendo el Razor. Pinta mejor de lo que parecía para el equipo de la Spirits. Distort, rebane. Contamos al Naga. Va a dar palabra. La tiran para Bursteno. Tiene la canción. La van a volar. Aquí ya le cuentas. Naga también termina perdiendo la vida. Y esto que el DD termina forzando esta pelea. El Nightmare. Seco el avance del PSG. Esto es prácticamente un tiempo. ¿Dónde está el que me falta? Cinco son las cojas. Spirits. Hace resbalar el DD. Cuando parecía que la partida les estaba favoreciendo cada vez más. Gente dice. No, queremos más kills que el otro. Pero ambos equipos saben que están en una gran final. Y tratan de hacer este juego mental con el enemigo. ¿No? Un poco ahí. Mi táctica es esperar que tú te equivoques. Y por ahora justamente. Nos responde con Team Spirits. Con un smog a la parte de mí. Se van a encontrar rápidamente también con lo que viene a ser este Razor. Lo quieren matar. Y mire ese Junkos Command. Llega la Daga Siren también con este Son of the Siren. Lo salvas a Fabian. Y hacen que gasten muchos recursos los chicos de Team Spirits. Bloqueas un poco a Mira. Activa la Chivas. Toronto Tokio Sonny Way también utilizado. Y lo vienen golpeando. Toronto Tokio Cuatro Spock. No, qué mentira. Llega también el amigo Yatoro. Fabian comienza a golpear. De nuevo la Lotus Torchiendo partícipe de esta pelea también. La Lotus de nuevo. Fabian retrocede. Mira está con el onglisha encima. Ya lo grey nuevamente. Y le vas a ayudar al Razor a que aguante. Razor aguanta de nuevo. Dice. Mátame por favor de una vez. Mira también se muere. No tiene vaiva. Uno por uno el intercambio. Ahora Yatoro sigue peleando con el amigo Ame. Vamos a estar utilizado. Uy no. No, viene ahí el Poison Touch de nuevo. Lo vas a matar a Yatoro. Es no por parte de Shinku. Yatoro se va a estar muriendo al parecer. No te creo. Yatoro sobrevive. Shinku al final con el Shalom Grey también. Muchas gracias compañero. Y lo puedes estar matando aquí a Ame. Ahí está entonces ese Willow Wiz utilizado por parte de Nottington 6. Pero Yatoro Impe. ¿Cómo se salva este Monkey King hermano? Ambos equipos están peleando súper bien. La canción de la sirena cura el 5% de su máximo HP por segundo. Durante toda la duración que tiene ese Song of the Siren. Así que eso ayuda a los aliados también. Y por ahora vamos a ver otra rotación de los chicos. Detiene que ir hacia la parte de abajo. Lo van a encontrar rápidamente también al Tuscar. La BKB también activada de Shinku. Llega Fabian. La Blind Dagger también utilizada. Y cuidado. Ame en problemas. Colapse encarga de querer matar a esta Naga Siren. Song of the Siren. Ave María cantado por parte de esta Naga Siren. Se va a retirar tranquilo. Vamos a mis hermanos. Porque van a agarrar también a Toronto. Tengo con la BKB activada. Silencian un poco. Ame activa la Mante Style. Sony mueve en toda la cara. Pero no le hace nada a esta Naga Siren al final. Sigue peleando con Yatoro. Toroto toco también en problemas. Ah, el Zatmafi por parte de Feiyan. Que también utiliza las refreshes. Y lo van a estar matando. Es clave lo que hace Shinku. Es Noble para salvar un poquito aquí a Ame. Que sigue peleando con Yatoro. Y Yatoro se va a morir. Nada que hacer. Dos de acá. Toroto toco. Es el siguiente. Y ahora Colapse va a ser la próxima víctima. Sálvame compadre por favor. Llega Ame. Blind Dagger. Venga para acá señor. Usted se va a morir también aquí. Nada que hacer, Marci. Tenguay a favor de la escuadra del PSG. Cómo se salvan todos. Gracias al Dazzle. La parte del Dazzle que aquí si por el par de tumbas. Chingu man. O lo que está jugando. Iniciaron. No muere. Baitea. Regresa con el Snowball. Desequilibra. Con lo cual Rosponj. Vivo. El condenado sigue vivo al final de cuentas. Ahí entonces. Tremendo. Ahora. Recalcar que lo de los supports. Y comenzar quizá con el aseo final de este juego. El déficit de Network. Es enorme enorme. Mis amigos. Y la Naga acaba de encontrar nuevamente una apertura. Encima de venir. Y van a volar. Uf. Y acá se termina esto probablemente. Me va aquí a manos de la Naga. El set de Barracas expuesto en la línea de medio. Cae pero rapidísimo. A manos del PSG. Y los creeps siguen avanzando ya en las dos líneas. Pero son oleadas gigantes las que están llegando a las puertas del equipo de Spirit. ¿Cómo van a defender? Uno por uno. Comienzan a regresar a la vida. Pero ni remotamente. Suficiente para defender. Dos sets de Barracas a favor del PSG. Podemos ir por un tercero en la parte superior. La Queen of the End viene para poder defender. Marcin intenta iniciar. Cuidado Willowell. Bien colocado. Biter mantiene el castigo. Shadow of Red. Le compra vida. Catusta con el Porta. A zona segura. TP para retirarse de ser necesario. Si es que recién tomaron la iniciativa. Miras. Falta un dispuesto. Y vamos rápidamente. Entrando el toque. Volamos a tener. Nosotras termina caiendo. Y por fin. En cuenta la Naga. Pero te das cuenta. Apenas. Un héroe está en una posición que no debe. El otro lo vuela. O sea. Aquí no hay margen para ningún error. ¿Cuántas veces has visto en el juego. Que Spirit ha logrado encontrar a la Naga? Casi ninguna. Porque lo está haciendo muy bien. Bueno. Spoon que termina colocando. Todo lo mantiene la presión. Encontramos a la Naga. Van a parar cuatro encima. Y esta es la oportunidad. Que está esperando el equipo. En el Chile. Le van a volar. No es tan sencillo. Va a matar a ser primero. Y termina aguantando. Marcia duras penas. Pero tiene mucha economía. La Naga tiene para comprarse lo que le dé la gana. Tenía diez mil de oro. Ha comprado algo. Y ya le quedan cinco mil. Se comienza a presionar la parte topa. Ojo. Que por ahí. Tiene que defenderse con toda la escuadra de PSG. Tiene Vaiva. Como bien lo mencionaste. Inpe. Esta Naga. Y lo va a hacer. Esto es lo que estaban forzando. Willow. Willow. También utilizado. Se arma la pelea de nuevo. Baby Young. Activa el Ayo. Tentor de nuevo. Y lo van a controlar. Y a Toro. Que a su vez. También utiliza lo que viene. Es la Satana. Y un dos comand. Salen con todo. Para seguir peleando. Y cuidado. Que no se puede morir. Ame. Si no sería GG. A favor de los chicos de Team Spirit. Sigue la pelea de la parte superior. Se va a morir el Razor Viper. El Razor Viper. También del Tuscar. Hubo por aquí. Shinku. Que quiere molestar a Toronto. Tokio. Y al final. Remueve la link. Que está hacia atrás. De nuevo. Recuerden que se puede estar muriendo con la Snowball. Utilizado. Walrus Punch. Se va a morir el Viper. Tiene Viper. Tiene Viper. También el Viper. Pero por ahora. El Bain Elemental. Está muertito. Por 75 segundos. Cuatro minutos de cunda. Bueno. El Viper. Hubo respuesta del PSG. Pero le cuesta Viper. No. Al final es el Razor. La Naga. Uy. Tres minutos todavía. Me hundió. Manito. Aquí rápidamente. También vamos a iniciar sobre el Tuscar. A un Lich activado. Shinku. Ese Aeon Disse se activa. Y Shinku. Cuidado. Tiene el Snowball. Cuidado. Lo vas a salvar a Shinku. Recuperate hermano. El Snowball lo va a utilizar o no. Me voy hermano. Dice Shinku. Gracias a Dios. Tiene la BKB. Snowball hacia atrás. Se va sobre ese campo de Wild Wind Reaper. Shinku también con una Glimmer que hay encima. Y siguen peleando por aquí los muchachos. Quieren matar al Dates. Pero Baby Young se encarga de Toronto. Tokio. Mientras tanto Yatoro también se va sobre esta. Hoy no. No me digas. La Naga Siren. Al final está fuera del Gukong's Command. Solamente muere el Tuscar en esta pelea. Y vamos a ver si quieren Rocham. Pero epa. Mira la base de los chicos del Team Spirit. Siguen llegando los Super Chris por ahí en la parte de top. Vamos a ver. Sigo Chip Damas lo que le llamamos. Note 6 sigue con el Illuminate a poquito. Mientras tanto. Mark se encuentra el hueco. Vamos encima de Roy. Tosporta lo termina sacando. Pero la presión es demasiado fría. Una puta. Depende de arriba. No está. No la veo. La Naga canta. Pero no logra salvar a nadie. Royce. Queda muerto. Y el Kipper Street toma la iniciativa. Toronto. Tokio. Se lleva el Kiddin Street. Tres. Son las bajas en el PSG. ¿Cómo lo logran? Ojo con los Super Chris. Siguen asediando. Naga va a lograr recolocarse. Mientras tanto la presa. Y termina siendo el Kipper of the Line. No se guarda nada. Wukong's Command. No tiene como escapar. Así que el Kiddin Street le pertenece a todo. El Kiddin Street se compra de manera inmediata. Se ve en la parte inferior. Esto le permite un avance algo más sólido. Pusen a la equipa del GD. Notar una apertura. Y la línea que tenemos. Vamos a ir encima de la caja. Rápidamente con la One Response. Ray Bion saca todo el daño. Pero no es más sin matar a Toronto. Levantamos el Wukong's Command. Ojo. Sonic Wave número 2. Al parecer forzamos la canción. BKB. Recursos múltiples. Marcy. It's both rebound. En cuenta la apertura. Inmediatamente Razor responde. Salimos fuera de Wukong's Command. Pero ahí viene el mono. Y el rifle es monstruoso. Van a borrar ese riesgo que termina refrescando. Consume el queso. Da la vuelta. Tren daño. Willow Waste complica la pelea. Porque ya no hay BKB en el equipo de Spirit. Y la Naga Siren tiene carta libre para comenzar a golpear. Lance ilusiona. Se recoloca el resto del equipo del GD. Nadie ha muerto por ahora. Sale otro Wukong's Command. Y le acaban de sacar todo el jugo al equipo de Spirit. No tiene nada más que lanzar. Sonic Wave tras Sonic Wave. Dos Wukong's Command. El equipo del GD también quema sus gotas de habilidades. Pero creo que cumplen el objetivo. Milo del Vengen le meta. Y sigue peleando con la Naga Siren. La Naga Siren que se va a morir. Ya me vuelvo loco si se muere. Naga Siren que aguanta. La pones a dormir. Muy bueno lo de Lipoyshka. Y se va a morir la Naga Siren. Tiene vaiva. Pero lo va a utilizar. Esto podría ser todo para los chicos del PSG. Sigue peleando con todo. Es todo lo utilizado. De nuevo mira. Tiene aquí encima lo que viene a ser la Lotus. Se van a retirar hacia atrás los chicos del PSG. Y sale con todo también la escuadra. Tiene Spirit. La Naga Siren tiene que llegar a ayudar a sus compañeros. Mira. También para molestar el Willow Wist. Que por ahora hipnotiza esta Queen of... Tiene prácticamente la Eva Marge. Solamente le falta el oro. Y al Tuzco le falta como 34 segundos. Y contando de a pocos con las ilusiones. Intentamos desgastar. Pero no entra el daño. El mono se va con todo. Y coloca el Wukov's command. Rápidamente se pide a Rocham. Intenta con el Eto'o mantener la presión. Y a todo para robar a Rocham. Y solo lo posible es Tommy West. Lo termina de gustar. 120 segundos. Se va porque ya tenisamente con todo de cara. Termina reflejando. Pero no va a poder salvarse. Queda la toma en Seba. Y se sobrecompromete. La base, la base. Pero esto es una maseca. Cuidado con alguna traba. Él sigue en la fiesta en la línea de medio. Múltiples bajas en el equipo del GD. No sé si es consciente, Spiriti. Que esto está sucediendo. Pero no ve a nadie moverse. El triple que llega para Ayatero. El trono se está cayendo. Tuzcar se mueve para intentar el Eto'o. Y va por el B. Tuzcar frenado en seco. No puede llegar. La que sí termina viniendo para defender el A1B. Pero en la fiesta sigue en la línea de medio. Vyper termina cayendo. Pierde Rocham. Marci Viscou. Wilbon tenía ganando el ultra kill para Ayatero. Y ya no hay más bajas en el equipo del GD. Y refresca Feijão pero el asedio. Viene de cuatro lados. One pace. Para el Monkey King Day a toro. Y el equipo del GD. Lo acepta. Gigi One Pace. 75 minutos. Del mejor Dota que puede haber en el mundo. Y el empate en la gran final. 1-1. Qué rico papi.